Va a venir el córner y va Peñarol de arriba, va el centro contra el área, el golpe de cabeza, le van sacando a media, le va a quedar a Cristóforo, le pega GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Peñarol Cristóforo, se llenó en el peine, sacudió el rebenca en la puerta del área, le quedó temblando el pie, la pelota atravesó la noche de Maldonado y se metió contra el vertical derecho, a los 14 de este segundo tiempo, cuando Peñarol sufría, cuando no jugaba bien, la pelota quieta le resuelve el partido, le pegó bárbaro Cristóforo, se llenó en el peine, sacudió el rebenca, sacó un chumbazo bárbaro, se metió contra el vertical derecho, empieza ganando Peñarol, se pone oro y cargón en la noche, le quedó temblando la pierna, está ganando Peñarol! Fútbol a la celisombra, llegando a todo el país y el mundo! Hay un gran mérito de Cristóforo en el remate, un jugador de la luz que se da vuelta, en vez de ir arriba del hombre que va a rematar, se da vuelta temiendo que le pegara el pelotazo, la verdad, va a ser un gol que va a abrir el escándalo, ¿no? Después del penal, no cobrado, va a venir este gol que es un golazo y seguramente se habilita ya la discusión y el escándalo. Otra vez por arriba en un centro que me parecía que no era bueno en primera instancia por parte de Sebastián Rodríguez, fue bueno el movimiento que hizo Coelho para ir a buscar ese balón que parecía perdido y después la asistencia de Bentancur, que leyó muy bien todo, Bentancur es el que termina tirando el balón hacia atrás para esa aparición del número 5 de Cristóforo con esa volea realmente potente y bien direccionada para poner el 1 a 0 y da más la luz en el partido, pero el primer gol termina siendo de Peñarol. Va a ir Batina cerrada, 39 en el arco, donde está la gente de Peñarol. Va a rematar Rollón el penal en el arco, donde está la gente de Peñarol. Silbatina cerrada, 39 y medio. Le va a pegar Rollón, va a rematar el penal, emite la drenga. Le va a pegar Rollón, se prepara la garganta. Le va a pegar Rollón de pierna derecha. Se mueve Cardoso, Rollón. Gol de Danú, Rollón. Le pegó contra el vertical derecho. Quedó juntando papelitos Tiago Cardoso contra el vertical zurdo. Y enciende Danú de la justicia. Le pegó Rollón. La puso abajo del brazo y le dijo, le pego yo. Y lo tiró con clase para empatar el partido. A los 40 de este segundo tiempo, Rollón, 1 a 1. Se enciende la luz en Maldonado. Un balazón y sombra llegando a todo el país y el mundo. Yo creo que esta jugada, más allá de la polémica que puede existir, para mí no la hay, pone justicia en el trámite del partido. El score ahora es justo con el trámite del partido. La luz no había sido menos que Peñarol. Y ahora van a quedar por lo menos 10 minutos, si no más, con dos hombres menos Peñarol. Sí, la verdad es que cuesta arriba para el equipo carbonero. Pero creo que por momentos merecimiento también para el equipo de la luz. Que había hecho mucho más de lo que estaba teniendo realmente en el resultado. Esa jugada que reitero, para mí es una jugada gris. Y cuando hablo de una jugada gris, hablo de esas jugadas que por momentos se necesita algo más como para poder detallarla. Es verdad que el brazo estuvo arriba. Capaz que si era penal no era segunda tarjeta amarilla. Porque creo que no fue una agresión tan directa. Igualmente así, Rollón lo aprovechó. Rollón la mandó a guardar. Lo empata a la luz y hay merecimiento el Maldonado. Bien, y ahora le confirmaron el penal. Bien, está marcando el penal Férez. Le va a pegar Sebastián Rodríguez. Es el momento más dramático de la noche. Le va a pegar el cabeza. Se prepara la garganta. ¡Gol! ¡Gol! Lo peñaron al cabecita. El cabecita Rodríguez. La tiró arriba contra el vertical derecho. A lo peñaron, peñaron con nueve. Cuando se le iba la noche el Maldonado. Salió a revolver el poncho. Encontró el penal. Y la jerarquía, la categoría del cabeza. Que le pegó bárbaro, que abrió el pie. Que la tiró arriba contra el ángulo derecho. ¡A lo peñaron, peñaron! Revolviendo, empujando. Fue a buscar con nueve hombres. Sebastián Rodríguez. Peñarol 2. La luz 1. El cabecita. El cabecita para Peñarol. Fútbol Azor y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Y está lógico que llore el arquero. Es el responsable de la derrota a la luz. Único y exclusivo responsable por cometer un penal absurdo, increíble. No es justo el resultado, pero es lo que hay. Sí, es lo que hay. Esa es la clara realidad en este partido que ha tenido absolutamente de todo. Y que le da la posibilidad justamente a Peñarol en una de las últimas jugadas. 92 minutos de partido y ese penal totalmente increíble de otro juego que termina aprovechando. Muy bien Peñarol con dos hombres de menos. El cabeza Rodríguez lo cambió por gol y lo pasa a ganar el carbonero. Cuando le erra, le erra y cuando le pega, le pega. Hoy Juan Andrés dijo que iba a ser un partido muy emocionante. Le pegó de los santos, Cardoso. Le va a correr a Rochelle, mire qué peligro. El centro está gol. Gol. La Cobra. Gol. La Cobra. Gol. La Cobra ha avanzado. Con todo el veneno. Intuitivo fue a buscar cuando parecía que se le escapaba la luz. La fue a tocar al fondo el arco con el último aliento. Con el veneno de la Cobra que encontró la pelota y que pica en el momento exacto. Para tocarla contra el vertical derecho. Después de la atajada de Cardoso. Después que revolvió el rollón. Apareció la Cobra para tocarla al fondo el arco. Para empatar el partido. Para gritarlo a los hinchas de la luz. Le pegó la Cobra. La Cobra ha machado con el veneno. Con el veneno final. Lo empata con el último aliento. Lo empata la luz el Maldonado. Estamos 2-2. Fútbol a la sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y hay una célebre frase de la revolución francesa. Justicia es fe. Justicia se ha hecho. Es justo el empate. La verdad que se lo merecía la luz. Que por errores propios no lo estaba ganando. O no lo estaba empatando. Y al final del partido viene. Ya con nueve jugadores Peñarol. Viene este desbalance defensivo. Y viene el empate de la luz. Por ahora. Empate de la luz. Al como sea y al como venga. Esa es la realidad. De cómo se termina quedando con la posibilidad. De este empate parcial. El equipo de la luz. Fue a buscar con todo lo que había puesto Payas en cancha. Fue a buscar arriba. Un balón sucio que termina quedando. Después de un rebote de Thiago Cardoso. Y la Cobra. Apareció cobrando en el segundo palo. Soy la Cobra que te empata. Y que se cobra lo que había pasado en el partido. El 26. Y la justicia al Maldonado. En el trámite del partido. Baja mal una pelota. Me veo yo ni siquiera la baja. Le va pegando Cardoso. Allá va el pelotazo contra Larga. Van devolviendo a media. Gana de los Santos. La tira contra el sector derecho. Corre Ancheta. Cruza la vía de la cancha. Ataca la luz que va por la última. Y vino para Rollón. Contra el sector derecho. Atención con esto. Va a sacar el centro peligro. Atención con esto. Está su golazo. Está a gol. ¡Gol! Quintana. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Quintana! Desparramó a todo. En maradoniana jugaba. Dejó el tendal. Amagó. Lo desparramó al zaguero. Enganchó. Lo tachó a Thiago Cardoso. Y después la tocó al fondo. Larga. En un enorme gesto técnico. Sobre la campana del final. Desparramó hasta el tiempo. Enganchó. Se fue. Lo fue limpiando. Y la tocó al fondo. Larga. Para darle una victoria impresionante. En la noche de Maldonado. Juan Quintana. Detuvo hasta el tiempo en el enganche. Lo desparramó a todo. Y la tocó al fondo. Larga. Va a ganar la luz. Va a ganar la luz. De movida el intermedio. En un quiebre formidable. Detuvo hasta el tiempo. Va a ganar el merengue. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo. El país y el mundo. Yo no me olvido que Peñarol está con dos jugadores menos. Pero lo de Coelho. Qué desastre que es lo de Coelho. La saga de Peñarol. Es tremendamente mala en su desarrollo. En su fútbol. Lo va a ganar la luz. Creo yo. Seguramente. Con merecimiento. Porque hizo el más. No me olvido que está con dos más la luz. Pero Peñarol ni siquiera sabe defender. Cuando tiene dos hombres menos. A broquelarse atrás por lo menos. Para salvar un puntito. Es una cosa de locos. Realmente. El partido que nos ofrecieron en Maldonado. Una locura absoluta. Esta primera fecha entre la luz. Y el equipo Carbonero. Con esta victoria. Con ese gol agónico del final. Con esa gran definición. Por parte del número 30 de Quintana. Que le termina dando la chance de quedarse con tres puntos. Sumamente necesarios para el equipo merengue. Una jugada en la que tuvo errores garrafales. Pero aparte tuvo muy buenos movimientos. Por parte del número 30. Para poner el tercer gol en el partido. Para quedarse con los tres puntos. Para ponerle punto final. Al encuentro. Maravilloso partido. Con una gran victoria. Para el equipo merengue.